Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog, esto es una nueva semana, quiero decirles algo, tengo mucho trabajo, pero estoy siendo tentado fuertemente Les explico por qué, porque la mamacita y el bebecito están en la cama y no quieren que yo me vaya a trabajar No, vente aquí con nosotros Tengo cientos y cientos y cientos de gorras que organizar Pero miren esa carita de machachete guapo Mira esa mamacita guapa Así que me quedaré aquí unos minutos y después organizar gorra gente Porque ustedes acabaron las gorras en solo minutos y yo mandé a hacer un montón Un paquetón Un paquetón Así que hasta la suegra va a trabajar conmigo hoy, la vamos a poner a hacer caja, aquí todo el mundo va a trabajar Y nada, en este día interesante, ustedes acompáñennos Que ya vamos a empezar a bregar con las gorras, verlas, hacer caja Sabemos que ustedes ya mismo comienzan a hacer sus órdenes Pero miren lo nuevo, porque en esta tirada también venimos con algo nuevo Ustedes saben que Rami y yo pues tenemos nuestro bebé, yo le digo la mamacita, ella me dice el papacito Y muchos de ustedes han pedido mercancía de mamacita y papacito Pues miren Papacito, miren que chulería Están mías por si acaso, no se crean que me estoy poniendo una gorra de ustedes Y miren que cosa tan brutal Papá, esta es la mía, pues si tú quieres yo te la vendo No, no, esa no Mira, por 10 pesos más te doy la mía No, no Así que ya llegaron y están las de Dame Café Tenemos, Tim Fresa, No Es Pa' Tanto, Las Rosas, Las Negras Ahora sí que tenemos, tú puedes entrar ya a JosueComedy.com y adquirir la tuya Así que aprovecha gente Miren, yo tengo una fotógrafa profesional Que le saca fotografías a la mercancía Mira la de papacito que encendía Suegra Ajá Una pregunta que quiero hacerle Ajá ¿Qué dice aquí? Ahí dice papacito Gracias Ay Dios Muchas gracias La única parte difícil de este proyecto es Montar las cajitas Ay sí Es verdad Así que nosotros hemos montado cientos y cientos de cajitas Así que esto es lo que hacemos Mira, para que esas gorras le lleguen de show No se las queremos hinchar ahí una bolsita que le lleguen tú a aplastar No, no, no De show Así que vente, vamos a montar suegra, vamos a montar caja Suegra, no se preocupe que yo le voy a mandar a buscar uno al nene Hoy mismo Que tenga movimiento Porque usted va a sacar aquí brazos ¿Qué te gusta? Ah, es que a él le gusta Y mira, la abuela se sacrifica Está ahí Menea que menea, menea que menea Menea que menea ¿Qué te gusta? ¿Te gusta eso papi? Miren a quién estoy tratando de convencer que se venga a hacer cajas para acá Ajá La única en mi familia que se ha hecho la prueba del coronavirus y salió negativa Así que puedes visitarnos Negativa Negativa, eso quiere decir que no la tiene Sol, ¿viste mi gorrita nueva de papacito? Oh, sí, está bien linda Y tengo de mamacita Imagínate tú con una gorra de mamacita y una mascarilla sensual de esas que tú usas Bueno Sol, si te da tiempo te esperamos Ok, yo te llamo después, te dejo otra vez Ok, te queremos Lo dicho, bye Eso va bien Miren cómo se trabaja ahora La mamacita ahí Ah, y el papacititito ahí Y acá está la suegra Suegra también, esa producción va de show Estamos metiéndole Yo les dije hace unos vlogs atrás que a mi hijo no le gustaban los baños Pues quiero que sepan que les mentí Esos fueron los primeros dos baños Porque él no estaba acostumbrado Ahora esa es su actividad favorita Miren, miren qué machote guapo y feliz ¿Ah papi? Ah, qué felicidad papi bello Wow, mira si Él está cocinando Wow Wow Ustedes se han puesto bien haciendo cajas Eso sí La verdad es que esa gorra te va bien Estás hecho un tremendo papacito ahí cocinando Miren por qué yo los quiero tanto a ustedes Y por qué le digo que se apresuren Ustedes son los mejores Yo puse una foto con mi esposa Con las gorras de mamacita y papacito Y anunciamos que ya volvieron las que faltaban Hace como 10 minutos, miren Ya todas estas cajas Son órdenes confirmadas Que salen mañana Ahora voy a dormir Porque este día ha estado largo Y ya Mañana seguimos No podemos dejar que a papá se le olvide Que él te dijo que te iba a comprar algo por Amazon Está bien Así que tú no te duerma Quédate despierto Para cuando él salga del baño Tú le digas Papá ¿Te acuerdas lo que me prometiste? Este No puedo creerlo ¿Ellos vieron el letrero? Yo entiendo que sí Saliendo de bañarme El bebé se durmió Pero el mensaje quedó Aquí marcado ¿Qué dices? Dice Me dormí pero no olvides comprarme aquello en Amazon Ok Mi amor yo te lo prometí Yo te lo voy a comprar Papá Me levanté Y vas para tu cuna Porque no te vi Haciendo la orden Vas para tu cunita papi No te hagan lo de mucho Papá Primero a lo primero Yo me voy cuando tú acabes Mira Eso está bueno Yo lo quiero con todos los power Que cante Que baja Que mapee Los quiero que proyecte imágenes en el techo No me venga con una guata para acá Tapicustería ¿Ah? Tú sabes que nosotros tenemos que ir a eso todo el día después ¿Verdad? Pero Pero no viene una que traiga como un maranguilla Esto como Otoño Josar Una vaina así Un maranguilla Un maranguilla Un maranguilla ¿Qué tú crees papá? ¿Ese? ¿Ese te gusta? Good morning Good morning Good morning Así es que uno se levanta en esta casa Suegra Pompiao Good morning Good morning Good morning Suegra me levanté esta mañana Chequeé esa computadora Y está la orden de gorras Que hace orillas Más Tenemos trabajo hoy de baja Dile a la gente Good morning Good morning Dile Dile suegra Buenos días Buenos días No pero en inglés La suegra nos está haciendo un rico desayuno Yo me levanté a hacer desayuno Y ella dijo No te preocupes Vete a bregar con las gorras Vete a bregar con las camisas Mucho trabajo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le vas a echar? Un poquito de al... No Le vas a echar Que voltee un poquito de adobo Goya Adobo Goya Que bien adoba Porque si es Goya suegra Tiene que ser bueno Así que gracias a la gente de Goya Que hace esos productos tan ricos Y esos desayunos que dan de show Mira, mira Mira quien está aquí contento también Mira quien está aquí contento también Hola Hola papi Dale una sonrisa Dale una sonrisa a la gente de los YouTube y de los Facebook Ahí está la sonrisa para la gente Gracias Gracias suegra Que te aproveche lo mía Por santo Usted se pregunta por qué yo he echado más cachete en esta cuarentena Ya, ya, ya no tengo que hablar mucho, ¿verdad? Ya, ya pueden ver ¿Me puede, me puede decir algo? Usted puede decir lo que usted quiera Venga Ustedes se preguntan por qué me quiere tanto Porque le lleno la pipita Mira No, fue porque usted tuvo una hija bien linda Ah, también Pero es más fuerte, mira Pero yo voy a tener que comprarme un bobo de estos Del bebé A ver si paro el hocico Y no como tanto Hoy es un nuevo día Mi gente Estamos contentos, emocionados Estoy aquí preparándome Porque la prima viene a visitarnos Y la prima es fanática De mis burritos Y yo le dije No te preocupes Que hace tanto tiempo Yo no te hago algo de comer Y ustedes saben que La semana pasada Ella nos trajo a nosotros lasaña Que ya saqué la carne molida La tengo aquí descongelando Tengo por ahí Tengo por ahí las cositas Con las que voy a estar adobándolas Obviamente Sazonador Total Goya Y otras cositas más Pero yo quiero Antes de ponerme a cocinar Y antes que llegue la prima Darle las gracias Y enseñarle algo Miren Pues miren lo que ha pasado Este Entre ayer y hoy Este vlog sale lunes Hoy es domingo Y miren esto O sea Creo que antes que salga el vlog Mañana Voy a tener que darle una visita Al correo Esa caja Ya la llevamos una vez Llena al correo Y ahora Miren hasta donde llegan Las cajitas Y hay otras más por acá Así que Gente No hay mucho Que pueda decirle Solamente gracias Por tanto apoyo Las gorras de papacito No ha salido el vlog Ya se acabaron De mamacitas Quedan bien poquitas Pero tranquilos Voy a mandar a hacer más Ya estoy haciendo llamadas Recuerden que la de Tin fresa negra Está También quedan pocas Y nada Hay de las demás Dame café No es para tanto Pero Quería sacar este segundito Para darle las gracias Porque esto sin ustedes No es posible Y nosotros ¿Verdad amor? Si Nosotros no lo pasamos por alto Nosotros reconocemos Que ustedes nos apoyan Y agradecemos eso De todo corazón Ahora Voy a dejar el sentimiento A un lado Y voy a adobar la carne Porque la prima Viene por ahí Y dice que tiene hambre Hombre fresa Que se respeta Usa guantes Para adobar las carnes De esa manera Los celos No se te quedan Olorosos A comida Está viendo una diferencia Aquí entre Entre madre e hija ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo le estoy haciendo galletitas A ella Para que coma de postre Entonces está comiendo helado ¿Pero cómo va a ser? Suegra ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero cómo me come el mantecado junto con la galleta? Mantecado se va a coger ¿Eso quiere decir? ¿Pero cómo va a ser? ¡Oh, suegra! La primera guerra entre madre e hija En estos dos meses de cuarentena Miren, yo quiero que ustedes sepan Que de ahora en adelante En todos los vlogs Usted va a escuchar esta musiquita Esperamos que YouTube No nos quite los videos Por falta de derechos de autor Pero este es El hipnotizador ¿Cómo es? El hipnotizador El hipnotizador Porque yo estoy poniendo esa P bien fin El hipnotizador Yo no sé cómo es Hipnotizador 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 El hipnotizador Eso es como de hipno Del bebé Mira, cuando él está medio candeloso Lo ponemos ahí Y se le acaban las penas Mira, hasta el bobo se le sale y todo By the way Ya Rami comió Yo comí Todo el mundo comió Y todavía el sol no ha llegado Así que hay cosas que con cuarentena O sin cuarentena Nunca van a cambiar Pero viene por ahí Llegó Dijo que venía a la una Son las 3 y 20 Pero llegaste Pero llegaste ¿Viste todas las cajas, Zoe? Sí ¿Viste? Tenemos un kiosquito de gorras ahora, ¿eh? Para que tú veas No hay show Pero hay que trabajar Voy a prepararte esos burritos, Zoe Zoe, eso va bien Miren, yo le di 7 burritos Y ya lo que le quedan la mitad de uno ¡Wow! Mira, y las galletas que le faltan Es que se van a comprar ¡Oh, no! Sí De hecho Esta bandeja estaba llena de galletas Como pueden ver Ya Sol se las comió Sol Lo que queda Lo que queda es eso Y de los 7 burritos Se queda la mitad de uno Muy bien, Sol Le dije a Sol Que íbamos a dar una vueltita A pie Por el vecindario ¿Sabes? Para relajarnos un poco Y ella se fue a maquillar Bueno, vinimos a caminar Bueno, vinimos a caminar Porque Sol nos los pidió Decía que se sentía bien mal Por los 7 burritos que se comió Yo no me comí 7 burritos Y las 9 galletitas de chocolate chip Así que aquí estamos Quemando calorías ¿Verdad, Sol? Sí Y Rami Decidió maquillarse Mira, mira Miren esto Te quería dar un besito Miren el brillo de los ojos Ah, sí Este es un delineador nuevo Que me llegó de Farmacy Lo trateo Ahí, mira, quedó bien Brilloteo Cuando tú estás en cuarentena Y tú no sales para ningún lado Mira, qué cosa bella Pues te maquillas Para dar la caminata del día Claro Bueno, y lo prometido es deuda Sol Yo le dije a la gente Que en mi cuenta de Instagram Yo iba a estar regalando Una gorra de esta Esta misma Esta que tengo en la mano Es nuevecita de paquetas No es para tantos rositas La gente que me sigue en Instagram Tenía la oportunidad De hacer un comentario En esta gorra ¿Verdad? En una foto que puse Y ganarse La misma Ahora Rami En un programa De escoger el ganador Mira, está la foto Ese papi sonó que está ahí bello Sí, entonces la gente Tenía que dejar un comentario Que su línea terminara Diciendo No es para tanto Entonces ahora Vamos a escoger ese ganador Eso escoge un programa random Yo me voy a comunicar Con el ganador Por direct message Por eso es importante Que me sigas en Instagram Sígueme en Instagram JosueComedia Y estoy haciendo sorteos Casi todas las semanas Regalando cosas bien cool Así que JosueComedia En Instagram Vamos a hacer el sorteo En este momento Les informo Que esa foto Tuvo un total De 370 comentarios El comentario ganador Dale start 5, 4, 3, 2, 1 Y ganó J.K. Ruiz ¿Qué dice J.K. Ruiz? Mi amor Te rayé los aros del Mercedes Pero no es para tanto Está bueno ese Oh my God Brutal Ok Ya J.K. contestó Aquí está su mensaje Aquí está su dirección Así que J.K. es la ganadora Felicidades Pero Si tú estás viendo esto en YouTube Y tú no te has suscrito a este canal Mal, mal, mal Desde aquí Desde mi casa Solecita Baby Rami y yo Te vamos a cantar You need to be Subscribed Crack, 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 Crack World